La UGT y la patronal terminan la negociación firmando un convenio estatutario en minoría y nos deja comisiones y a muchísimos trabajadores y trabajadoras en convenio porque decae. Es tener un convenio en general que dé cobertura a todos los trabajadores y especialmente a las mujeres del sector que son las más desfavorecidas por la falta de cumplimiento de los acuerdos de gestación y neudos. Ejemplo de solidaridad estar aquí hoy presentes en esta manifestación exigiendo delante de las tiendas que las rebajas de invierno no pueden ser rebajas de derechos como pretende la patronal.